Rosario de Acuña fue una mujer valiente que, aunque tuvo dificultades, no dejó de luchar. Cuando era niña, tuvo una enfermedad en la vista. Conoció el mundo viajando junto a su padre, quien le leía muchos libros, tantos que de mayor quiso ser escritora, y lo consiguió. También publicó en periódicos para apoyar las causas sociales que le preocupaban, escribió en contra de la guerra y a favor de la igualdad y la lucha obrera. Esto me gustó a algunas personas que la criticaron e insultaron, llegando incluso a tener que irse del país. Animaba a las mujeres a ser independientes como ella, que llegó a tener una granja de pites. Acabó sus días en Gijón, donde siguió escribiendo para defender todo lo que ella creía justo. Por eso, en su funeral, cientos de personas salieron a la calle para acompañarla. Hoy, 100 años más tarde, en homenaje a esta gran mujer, te contamos su historia. Y ahora es el turno de escribir la tuya.